¿En qué ha cambiado este Fon Labrada al que os enfrentasteis en la primera vuelta? Yo creo que ha cambiado mucho, sobre todo porque ha hecho mucho cambio de jugador. Ya tienen a Sené, Gustavo Ballón, que eran dos jugadores muy importantes para ellos. Han hecho nuevas incorporaciones como la de Sol Blanco, Mike Hall. Creo que es un equipo totalmente diferente al que nos encontramos en la primera vuelta. Sigue más o menos con la misma filosofía de juego, de intentar correr mucho. Hay muchas situaciones de salidas bloqueadas por sus tiradores. Pero sobre todo lo que han hecho es ser nuevos jugadores. Ha cambiado ahí un poco. Los de Pozzi ganaron cinco derrotas consecutivas y ganaron uno de los últimos ocho encuentros. ¿Crees que esto los hará más verdosos este sábado? Sí, yo creo que cuando pierdes partidos lo que haces es que estés más en alerta. Y sobre todo en los partidos de tu propia casa, son los que quieres tú siempre sacar adelante y en los que quieres hacerte más fuerte. Yo creo que evidentemente son más peligrosos una situación complicada como esta. Que a lo mejor que ya estuviesen dos víctores por arriba, más salvados. Yo creo que va a ser un partido muy importante para ellos. Igual que para nosotros, yo creo que va a ser un bonito duelo por la permanencia. Que es en lo que estamos ahora los dos equipos pensando. ¿Un nombre propio sería Leoma Eneldi? Sí, es un jugador referente para ellos. Es un 4 con muy buena mano, también con capacidad para jugar en el poste de abajo. Es un poco el jugador referente de ellos y ahora sobre el que generan un poco todas las ventajas del juego ofensivo. ¿Otros nombres que destacarías? Otros nombres también importantes es Kid Penny, uno de los máximos anotadores del equipo. Un jugador que fue máximo anotador en una Olimpiada. Aquí ya nos hizo 25 puntos, nos hizo mucho daño. Tanto sus dos bases, que lleva muy bien el control del partido, como Sergio Sánchez. Igual que las nuevas incorporaciones de Seul Blanco y Mayhol. Un jugador que puede jugar tanto de 4 como de 5, pero casi su tendencia es toda para jugar abierto. ¿Qué aspectos crees que pueden destacar el duelo de este sábado? Yo creo que va a ser un poco clave la intensidad. Yo creo que los dos equipos, sabiendo lo que nos estamos jugando, va a ser un partido muy competitivo, muy duro. El tema del rebote, el que domina el rebote, yo creo que va a ser clave. Y también el equipo que conceda menos canastas fácil es el equipo contrario. Los dos equipos somos unos equipos que nos gusta correr mucho. Luego el que intente que el otro equipo anote menos, que haga un mejor balance defensivo, yo creo que va a ser unas claves juntas con las del rebote. ¿Cómo ves nuestro equipo, tanto a nivel físico como táctico? Bueno, a nivel físico yo creo que estamos muy bien. Ahí de hecho está el trabajo tanto de Óscar como de Tomás. Uno en la recuperación, otro en la prevención de lesiones que nos están respetando y eso está haciendo que a nivel físico estemos llegando bien a la recta final. A nivel táctico yo creo que ahora ya tenemos las cosas mucho más asentadas de lo que fue al principio, que los jugadores más o menos ya conocen todos su rol, donde podemos sacar las ventajas diferentes contra el rival que estamos jugando. Yo creo que eso nos está haciendo que estemos mucho más fluidos en el sistema de juego en esta segunda vuelta que a lo mejor que en la primera. Y ya para terminar, ¿qué crees que ha cambiado en el Blue Smon Bus en esta segunda vuelta? ¿Llevamos una victoria más que en toda la primera vuelta? Sí, yo creo que ahora que nos conocemos mejor y hemos evolucionado mucho nuestro juego, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, hemos introducido cosas nuevas, cosas que nos han valido, también lo que hacemos del estudio nuestro, cosas que no nos vemos que no le sacamos todo el rendimiento, lo quitamos, lo vamos modificando. Yo creo que ahora que ya estamos muy consolidados, tanto en el nivel defensivo como en el nivel ofensivo y todo lo que queremos de los jugadores y eso se está sacando con victorias. Muchas gracias. 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 Gracias.